Si pudieras ver las luces del desierto Si pudieras ver los ojos del dolor Si pesaran más las ganas que tu tiempo Si pudieras ver lo lento de un adiós Si pudieras darme sal, un poquito de calor Si pudieras entender Que hoy me muero por saber Si te acuerdas aquel primer beso De las noches que paso latiendo Este corazón Que hoy se encoge de dolor Si pudiera detener el tiempo Rompería todos los espejos Que decían que Menderías los secretos de mi amor Si pudieras ver las alas de mi cuerpo Si pudieras dar mi vida al rock and roll Si pudieras ver el norte de mis sueños Si pudieras dar tu alma mi razón Si pudieras darme sal, un poquito de calor Si pudieras entender Que hoy me muero por saber Si te acuerdas de aquel primer beso De las noches que paso latiendo De las noches que paso latiendo Este corazón Que hoy se encoge de dolor Si pudiera detener el tiempo Rompería todos los espejos Los que decían que Hoy quiero juzgar A ser A fuerza del destino Volvernos a encontrar Hoy quiero olvidar También Que yo quiero contigo Y que nunca podré Escapar Si te acuerdas de aquel primer beso De las noches que paso latiendo Este corazón Que hoy se encoge de dolor Si pudiera detener el tiempo Rompería todos los espejos Que decían que Romperías todos mis secretos Si te acuerdas de aquel primer beso De las noches que paso latiendo Este corazón Que hoy se encoge de dolor Si pudiera detener el tiempo Rompería todos los espejos Que decían que Romperías todos mis secretos Si te acuerdas de aquel primer beso De las noches que paso latiendo Este corazón Te acuerdas de aquel primer beso Te acuerdas de aquel primer beso E que se acuerdas de aquel primer beso